Ruyendo el sol Ruyendo por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el bar, en la plaza, en el cine Y te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando el sol Rallando el sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando el sol Así, rayando el sol Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando Rayando, rayando el sol Rayando Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol